¿Sabías por qué se celebra el Día del Animal en Argentina? Por el abogado Lucas Alvarracín, pionero en la protección animal y primer presidente de la Sociedad Protectora de Animales. Pronto conocerás una nueva iniciativa para darle un hogar responsable y mucho amor a los animalitos de las heras. Seguinos en nuestras redes, contamos con vos. Gracias por ver el video.